4 séptimos de 70 para hallarlo primero bajamos acá la fracción así el de baja como multiplicación siempre y ahora el mismo 70 listo ahora como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba vamos a simplificar con el de abajo a ver de arriba el 70 porque 70 entre 7 es división exacta por eso le elegimos 70 entre 7 cuánto sale 10 ahora este que salió el 10 se multiplica por el que está acá arriba 10 por 4 40 por eso 40 es la respuesta final